Muy buenas a todos, bienvenidos a Profertas.com de nuevo Otra revisión a un atomizador pequeño de tamaño pero grande, grande en rendimiento Se trata del Goblin Mini, el clon de Eikotech Un ato, ya os digo, pequeño pero matón, matón Aquí tenemos la cajita del Goblin Mini, acorde con el tamaño del atomizador Tenemos lo primero, unas pequeñas instrucciones de uso Para ver cómo podemos realizar el rellenado, las resistencias y las diferentes piezas que incorpora este Goblin Mini Por aquí tenemos las especificaciones Sabemos que se trata de un atomizador de 22 milímetros Podemos utilizarlo en Single o Dual Coil 3 mililitros de capacidad Y incluye un adaptador para 510 para el Drip Que ahora lo veremos con más detalle Tenemos el repuesto clásico de Tóricas Tenemos algo muy interesante que está incorporando Bueno, Jode en este caso En sus atomizadores, este es el clon de Eikotech Esta es la pieza para montar un Drip 510 Y la pieza de la que os hablaba Es esta que viene incluida también en el Goliath V2 Que es para dejar el ato en Single Coil Sirve como aislante de uno de los lados Y podremos montar una Single Coil En atos como este que vienen preparados para Dual Luego lo veremos con más detalle cómo se encaja Tenemos repuesto de depósito de Pirex Repuesto de... bueno, más que Drip Es un cilindro de Pirex Que se adapta perfectamente Y aquí tenemos el Goblin Mini Este pequeñín Aquí tenemos Goblin Mini De Jode En este caso el clon de Eikotech Ya veis que es un atomizador muy sencillo En su mayoría solo depósito Y muy pequeñín Pero tiene muy buen rendimiento El Drip, ya os digo Es un solo un cilindro De Pirex Y el agarre Las tóricas, digamos Las tiene en su interior Ya veis Aquí Tiene muy buen agarre Por la parte de abajo Tenemos ese pin regulable Y esta especie de palanca Que abrirá La entrada de aire completamente Así estaría abierta del todo Y podemos regular la entrada de aire con ella Tornillo de rellenado Rellenado inferior Y vamos a abrirlo para que lo veáis con más detalle Bien, solo tendremos que girar esta pieza Cuidado con no apretarla demasiado Porque si no Tendréis que utilizar guantes de látex O algo para tener más agarre No apretarlo demasiado Tenemos simplemente El depósito La Pirex Que va a presión Con una tórica para realizar más el agarre Y tenemos la base Que aquí está el meollo de la cuestión Vamos a quitar esto Yo ya tengo una resistencia realizada Porque lo he estado probando estos días Aquí tengo una resistencia hecha De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 vueltas aproximadamente Si la vista no me engaña 8 vueltas cada una Luego veremos el resultado en ovnios que da Y ya veis El algodón Un poquito Pasando los canales Dejarlo bien colocado Para que no se dé problemas A la hora de enroscar Y esta pieza Iría colocada En esta parte Metiéndola bien en los orificios Serviría como aislante Para poder utilizarlo en single coil Tanto en single como en dual coil Tiene un rendimiento Tanto en sabor como en vapor Impresionantes La verdad es que este Es uno de mis actos favoritos Tanto en sabor como en vapor Con esta pieza que veíamos antes Simplemente la ponemos aquí Y ya tendremos la posibilidad De poner cualquier drip 510 Y cambiar un poco El aspecto del goblin mini Ya veis que queda un poquito separado aquí No queda pegado del todo Vale Ahora queda un poquito mejor La verdad es que a mi me gusta El goblin mini Tal como viene Con ese drip Que viene incluido Queda mucho mejor Pero bueno Si queréis utilizar un drip Al que le tengáis un poquito de cariño Podéis realizarlo con esta Podéis hacerlo con esta pieza El método de rellenado Es por abajo Tiene ese tornillo Que bueno Da un orificio Bastante decente Aunque con pipetas Será un poco incómodo Yo lo lleno con estos botecitos Despacio Que con este Si que no da ningún problema Siempre que lo hagamos Despacito Para que no sobresalga todo Y una vez Lo llenemos Vamos a probar este goblin mini Administra bastante bien el líquido A pesar de que son 3 mililitros Y echa mucho vapor Lo aprovecha muy muy bien Vamos a ver como resulta este goblin mini Al final Como os decía Dual coil 8 vueltas Da un resultado de Vamos a ver si lo veis por aquí 30 ohmios Bueno ya veis Que tiene una producción de vapor Para lo pequeño que es Impresionante Para mi personalmente Es uno de mis atomizadores Favoritos Tiene inconvenientes Como todos Pero Son inconvenientes Bastante salvables Podemos salvarlos Tratándolo bien Realizando las cosas Con un poco de cuidado Primer inconveniente Al tener la resistencia Tan baja Va a crear una condensación Que yo creo que es Inevitable Otro problema Al colocar el atomizador Bueno No debemos de Apretarlo Demasiado Simplemente Que enrosque Y que quede fijo Y La pestaña Ahora mismo La pestaña Está al máximo Está en un sitio Que realmente Es muy complicado De De bajar De subir Etcétera Si tenemos Mods anchos Como este BQVT No tendremos forma De Bajar Y subir La regulación de aire Con facilidad Nos tenemos que ayudar De cualquier utensilio De Uñas largas Como las que yo No tengo Etcétera Este es un punto Bastante incómodo En mods Más redondeados Que justo sean 22 milímetros Bueno No será inconveniente Pero si que podían haber hecho Esta pestaña Un poco más saliente O bueno De alguna otra manera Para que resultara Más fácil Por lo demás Esos son los mayores fallos Que le veo Son fallos Que ya os digo Son salvables Si realizamos un buen setup Solo tendremos restos De condensación Cuando no utilicemos El atomizador Simplemente Cerramos esa regulación Para minimizar Todo lo posible La condensación Y cuando lo saquemos Un pañito Todo limpio Perfecto Realmente Yo creo que Han conseguido Un atomizador Que en cuanto a sabor Y producción de vapor Es realmente Impresionante Y este Clon De Cotech En concreto A un precio Realmente Realmente Bueno Tened en cuenta Que Este tiene un precio Alrededor de unos Bueno 20 euros Aproximadamente Repuesto De depósito De Pirex Repuesto De tóricas Pieza Para single O dual coil Repuesto Del cilindro Bueno Vamos a llamarle De drip De Pirex A juego Han conseguido Un pack Bastante completo Al igual que hicieron Con el pack Del Kaifun Monster Que vimos en la anterior Revisión Así que ya os digo Para mi Actualmente Junto con el Bellow 2 Uno de mis atomizadores Favoritos Sin duda Sabor Y vapor Aman salvo Igual En single coil En single coil Tiene una producción De vapor Muy Muy buena Y realmente El espacio Que hay para El setup Llega de sobra Es bastante cómodo Solo Tres fallos Recordad Método de llenado Algo incómodo Aunque Salvable Condensación Y regulación de aire Un tanto incómoda Si estos Tres fallos No os importa No perdáis la oportunidad Golden Mini Recomendadísimo Este en concreto Es el club De Ecotech Yo lo he comprado En la tienda Vapeototal.net Aún lo tenéis disponible Así que Por mi parte Como siempre Nada más Despedirme Podéis ver Más Noticias Revisiones Chollos del vapeo En vapeofertas.com Así que nada Nos vemos Choros del vapeo 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 Gracias por ver el video.